Para mi primo Y cuando un amor se aleja Se entristece el corazón Solo queda el recuerdo De aquel amor que se fue Te toca sufrir Te toca llorar El mal que me hiciste Con otro lo pagarás Que dolor Que dolor Sufrirá Cuando sepas De que ya Tengo otro amor Todo terminó Por mala mujer Tu cariño cruel De mi mente se borró Todo terminó Por mala mujer Tu cariño cruel De mi mente se borró O se ruedan Y en México En Río de Oro Don Julio González El Hombre Superior Mi corazón está alegre Mi corazón está alegre Mi corazón está alegre Hoy tengo el alma despierta Porque la vi rondando Llorando mi mala suerte Todo terminó Todo terminó Por mala mujer Tu cariño cruel De mi mente se borró Qué dolor Qué dolor Sufrirá Cuando sepas De que ya Tengo otro amor Te toca sufrir Ay, te toca llorar El mal que me hiciste Con otro lo pagarás Te toca sufrir Te toca llorar El mal que me hiciste Con otro lo pagarás Álvaro que me hiciste Álvaro que me hiciste Álvaro que me hiciste Estos mon�를 Con otro me hiciste O Te toca Te toca Te toca Te toca Consenta